Saludos amantes de la mecánica y bienvenidos un día más a Carme Chai Simulator 2015 y bueno en el vídeo y el último bueno el vídeo anterior no vendí el coche así que vamos a venderlo son 100.000 y bueno vamos a ver qué nos depara hoy la subasta así que nada vamos para allá a ver qué podemos comprar así que nada bienvenidos a Carme Chai Simulator 2015 a un nuevo episodio de esta serie de restauraciones de coches y bueno a ver que entramos como he dicho anteriormente hoy para restaurar algo así nuevecitos o algo ahora mismo tengo 150.000 si no me equivoco así que de momento pues pues eso de momento a ver si carga las bastan esto le cuesta como siempre un montón y a ver qué coches hay tenemos este Salen Spectre Sakura GT ya lo restauramos Salen 570 también Royar Bianco Bob Retilia no me convence ningún coche y es que éste ya sube 8 y ya lo hemos reparado el motor 126.000 tengo ahora así que no sé si empujar por él este coche no se va a llevar los 50 en 50 me paro casi me lo llevo el mar 560 es el cago de vender así que sería absurdo volver a repararlo 50 50 siguiente coche este ya lo reparé en el anterior vídeo siguiente coche esto está interesante bueno lo he reparado más de 20 mil no voy a pagar por él vale perfecto al garaje y bueno tengo 112 mil así que puedo comprar otro coche ya que esto ha salido bastante barato voy a comprar otro coche a ver cuál elijo hoy este lo reparamos en el anterior vídeo este lo reparamos en el anterior vídeo este sería absurdo comprarlo porque está súper bien de todo y este seguramente suba muchísimo de valor este lo he reparado tantas veces pero nunca le he hecho una estación así que igual este también me lo voy a llevar a ver si me lo llevo por menos de 20 perfecto 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 el garaje lo que me lo llevo por menos de 20 me lo llevo Casi, a ese lo ha pensado el pujador. Pues otro más. Uy, que le ha pasado al juego, se ha quedado aquí, ahora, uuuh, este coche, uuuh, este, este es el que voy a reparar hoy. Este es el que voy a reparar hoy. Este sí. Buah. Hemos trunfado. Hoy ha sido un buen día de subasta. Vale, pues ahora lo que hay que hacer es guardar un par en el garaje y restaurar este y dejar otro para el siguiente vídeo. o los envietos al garaje esta. Bueno, 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 eh. Vean todos los coches que hemos pillado, aparcamiento y aparcamiento. Vean los coches que conozco este juego, esta, al izquierdo. Ya sacamos el ball. Vale, voy a estar ya. Esto es un Corvette C1, ¿C1 o C3? A ver, tiene aceite, ¿se puede cambiar el motor? Uhhh si, se puede cambiar el motor, bien, bien, bien. Bien, 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 vale, pues nada, vamos a empezar. A ver. Bueno, pues dentro de este coche se puede también cambiar. Bueno, estos son solo su M4. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 segundo coño vale ahora y luego se había abierto en segundo plano ¡Suscríbete al canal! Todo el cojiente afuera, venga Puedo afuera, uy falta un torneo Falta un cojiente que me habré dejado por ahí Ah no, será esto Ah no, no, que cojiente, si me deja todo el brazo puesto Como está, si ya no se ve bien Fuera, fuera, fue el cárter Perfecto Perfecto, y me queda este de aquí A ver si puedo, ahora, perfecto Todo fuera A ver el motor ese, aquí está Uno más o menos Vale, pues ya está toda la parte delantera montada, vamos a la trasera Perfecto Perfecto La verdad es que esto es un sistema bastante raro, porque debería llevar ballestas Pero es ya un mix Entre ballesta Y su presión normal A ver a esto Vale Pues ya estaría grabando el motor Ah claro Casi hago una lata Fuera el carburador Vale Madre mía Vaya bicharraco Voy a crear Vamos a crear ahora Como el del otro día Carburador de 4 cubas O sea 4 no 2 cubas y todo Para el encendido Para bufías Oh no Esta puerta que es Que asco No me acordaba Esto es horrible De desmontar Tío Y giro 1 a 1 Que asco Punta la curata afuera Vale Vale Ahora te da los otros Como dir los talles de balula Tío Te lo juro Pero bueno Que se lo va a hacer La verdad es que esta Esta está mejor Que la otra La verdad es que esta está mejor que la otra A ver el tubo Este escape Rías Que fuera curata Que me ha parecido Puedes sacar los pistoles Puedes sacar los puestos Y la otra Me falta un tornillo Que esta aquí Bomba de agua Fuera Vale Cuidado todo lo del tema Cadenas Árbos de levas Y eso Tiene arranje Fuera Árbos de levas Bueno, no puedo quitarlo todavía, el árbol de levas. Vale, no puedo quitarlo porque está puesto el distribuidor. He cogido. Fue al distribuidor. Vale, ahora el... Artesanador que seguramente se repare. Como siempre. Perfecto. A ver si ahora... Vale, pues ahora queda subirlo para el... Sacar el cibuñán. Y luego el locomotor. La verdad que este coche está reventadísimo. A ver... Eso es todo osido. A ver... Reparar el carbodis... Muy bien. Y ahora viene el algo gracioso. Reparar cosas. Así que nada. Aquí estamos. ¿Vamos? Firo que se roban. Cosas que he podido cambiar por performance que otra cosa. No va, el lego. Vamos, vamos. Vamos. Es que porque siempre se suelen reparar las cosas que no puedes... O sea, que puedes cambiar de tuneo. A las que no. Es increíble. ¿Ves? Es igual que hay a la mierda y este no. Habrá en la tienda de tunees. Ah, pues sí. Hostia, me gustan melo gestar, eh. Esto sí, el carbón se quiere comparar, ¿no? Y me gustan melo gestos traseros. Hacerle el swap. Pobre que esté vacío o que ya me dé el motor construido. Entonces, se lo pongo así. Ah, pues está lo mismo. Bueno, ya hemos hecho lo muy chiquitación. El swap sí que le queda bien porque le da un estilo más moderno. Pues nada. ¿Qué sube hecho ahora, no? A ver... No sé cuál es. Tengo más bombas aquí, tío. Tengo más bombas aquí, tío. Ahí todo el listo entero. Tengo más rotores, macho, también. Tengo luego que darle a vender chatarra porque... Porque la verdad es que tengo bastante mierda, eh. Ahí va. Voy a subirlo, pero tengo que meter el cigüeñal. que por cierto no tengo, así que... un momento, me están hablando a ver, ya pasamos a esto, vale, perfecto, esto está bien a ver, cigonyal, no sé si es el V de esto normal vale, mi mamá que no compre ninguno si, 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 cigonyal, no sé se hubiese amarrado una tapa de casquillo, que mala suerte la suspensión también, joder que hostia, a ver, estoy aquí era doble carburador ahora pero no voy a comprar nada de momento a ver, no lo buques también gracias, estás coñao bueno, vamos a seguir con el motor, luego montamos eso que me lío y me lian a ver, la cadena me molesto, tío, que te salga ahí todo el rato el radiador de las narices si lo ponés te tapa un montón las bombas han vivido mejor vida las dos que tengo, las dos rotas, eh como se me da que se pueden mejorar si lo voy a mejorar vale, empezamos con un problema y es que no tengo esa pieza vale, necesito 8 pistones 8 bujías no, esto no, que ya uff, tengo muchísimas piedras en el comentario ya que estoy a quedar las bujías perfecto hoy que acabe el vídeo vendré toda la chatarra porque ya tengo bastante en el último vídeo compré bastantes baterías culata V8, vale y porque tengo que meter las bujías y todo para que no se me acumulen o sea, las que están rotas y eso porque si no es un coñazo que arriba y luego irse al fondo voy a levantar cositas porque así me quito espacio de inventario bueno, espacio no, cosas del inventario y eso va necesito va, una burrada, macho mira, pues estaba buscando vale, a ver necesito 16 de esto y lo otro aquí no hay, ¿no? no vale, luego necesito los brazos para lo que me he comprado dos de menos antes 18-16 no, voy a poner primero los taques que son nada le pongo los balancines que es lo que más más partido da vale ponemos 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 eso por ahí la verdad es que creo que me motiva y he comprado bastantes coches no sé, o sea ay, pues no, he contado mal he contado mal, tío increíble da igual, los usaremos en otro motor no pasa nada no pasa nada, lo usaremos en otro motor perfecto ya está casi montado, eh el motor, eh no pasa nada no pasa nada hay una volea aquí hay una volea aquí y eso que se llama, a ver dónde está la... no, de ahí no no pasa nada a ver, que lo busco por aquí hay que comprarlo en el supercharger supercharger, que diga aquí no hay nada no dijimos vamos a ver esto 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 y esto y ahora me he equivocado y me cago en la mano en todo no puedo decir palabra que está family friendly perfecto las cubas sí que las tengo aquí qué preciosidad una pena que no haya potenciación del super el eye filter este creo que no estaba por desgracia nada una pena qué pasada tío compro una correa que no me hace falta para saber tina v8, vale comprarla, veis, no comprarla muy bien listo brian joder hay rayo de nuevo y creo que ya está no me deja nada en el motor perfecto pues nada eso tío que bestia vida esto es el frontal el soporte frontal ahí sé quién está creo que compré un kit de muelles en el último vídeo así que luego lo veré barrazo que siempre se escoña tío uno de los dos porque no compro un bar de estas hay todos los espoletas no, estas no son ¿está por aquí la espoleta? yo del pasado no compré un kit de muelles gracias yo del pasado y tampoco he comprado las tapas de arriba gracias del pasado por no haberlo hecho cuando te dije que tenías que hacerlo malito yo del pasado tío ¿qué cojones no me hizo caso? aquí hay que frenar al menos si lo compré ¿no? sí, menos mal bueno, se ha salvado la pinza la otra pinza griega qué mierda a ver me estoy quedando sin caucho ¿me he quedado sin barras? jodas me he quedado sin barras tenia un montón voy a volverme con la caja voy a cambiar esta parte el color que tiene el coche este es bastante horrible no le pega nada tío un marrón a un corvette el color tiene que ser rojo o amarillo hay una pinza nueva si, me estoy dando así un bloque de caucho me traigas otro pedido enorme ahora voy a comprar el kit de caja de cambios aquí tengo que pillar el cojinete y luego el... ay, ¿cómo se llama esto de caucho? este voy a hacer un encargo de esto enorme perfecto Dios, cuántas placas de brague tengo tío es que no se, pero con la placa si se repara pero otro no muy absurdo no se habrá roto la caja de cambios ¿verdad? venimos no se, pero con la placa de cambios espera espera el oig el oig ¿como? el oig helicoidales, ¿sabes? what the fuck vaya no me cago en rojo el ryan del pasado solo compro el kit trasero ryan del pasado es un poco tonto, ¿no? si, pones el que seguro de estar, voy a decir, yo vamos si, siempre se me rompe uno de estos dos tengo tapa de muy bien hace que el brahéon del pasado no hizo muy buena compra eh de kit. Ahí está un brazo estos. Hay dos tornillos en él, creo. Sí. Vale, perfecto. Pues ahora queda el eje. Uff, madre mía, el eje tú. Esto siempre es algo que se repara. 650, tío. No pasa nada. Ahora me queda hacer el sistema escape nuevo. A ver, que usa esto. V8. Todo escape. Este no es, es este. Vale. Dos silenciadores medios. Y dos V8 traseros. Vale. Tema llanta. Las estas que lleva son horribles, por no decir que madre mía. Que vaya a gusto el que se las puso en su día. Así que, ¿qué voy a hacer? Pues seguramente le pongo otras túneles. A ver, voy a bajarlo. Vamos a la tienda de túnel. Y vamos a ver las llantas. Vamos a ir a la tienda de llantas, a ver. ¿Por qué son tan feas? Estas le van a quedar bien. Que ahora tengo la cual? La 8. La retro 8. Esta me gusta más la clásica. La llanta clásica. Esta le va a quedar increíble. nomás. ¡Uy! ¡Uy! llanta clásica 9 qué coño no me deja atornear la voy a subirlo ¿se ha bodeado? las cosas compran las llantas que no valen a vale si, o es que había que levantarlo o yo que sé esta no es qué buen gusto, tengo balas y andas por favor si es que a ver, le voy a poner unos spores esto le voy a poner vale, ¿qué me hacen falta? me hacen falta dos puertas y la derecha el farro derecho derecho a las puertas perfecto ¿toda la hacienda? muy bien, pues ahora, la misma pintura no tengo aceite, no le he puesto aceite, se me ha olvidado otra vez a ver, yo quiero un tono amarillo a ver va a ser jodido a conseguirlo, ¿eh? el amarillo tiro más tiro amarillo, amarillo, amarillo van ben li a ver, le sube la suerte un poco más este amarillo ahora sí que sí vamos a echarle aceite y nos lo llevamos para la dinamo a tunearlo perfecto le queda que flipas el color este dinamo cuánto de dinero me queda 30.000 todavía no he pillado ninguno con el gudu muy equis ojo casi, tío vamos a bajarlo un poco aquí otro poco de aquí ahora sí no no solo 8% solo 9% este motor un poquito es que lleva apretado, ¿eh? 700 300 caballos no está mal, ¿eh? no es mi tira más pero es que ya va apretado, ¿eh? no es y 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 así que nada chavales como siempre os digo os podéis suscribir al canal si no estáis activar la campanita de notificaciones para ver para que sabiese cuando cuando hemos subido vídeo que más pues también podéis seguir con nuestras redes sociales tanto twitter como discord tweets etc etc tenéis el twitter del canal el mío propio el twitter del canal el de leviagames de leviagames también tenéis el de el de minero y el de leviato y también tenemos el discord y ahí pues si queréis hablar con nosotros o algo pues eso madre madre mía cuánta basura tengo teledal madre de dios Si que guarda mierda De otros coches Es que aquí hay mierda de 5 o 6 coches Esto no lo vendas 18.000 tengo de inventario ¿Sabes? ¿Qué voy a vender? Voy a vender la bomba de combustible Dos de estas El capó este no lo quiero ¿Cuántos tengo de esto? Esto lo voy a vender El I6 Puedo utilizarlo en otro Esto lo voy a vender El cartón me lo voy a guardar Estas llantas las voy a vender No me gusta ninguna Esta me la voy a quedar La que voy a vender Voy a quedar con una Y rotundes más de lo mismo Sakura GT 20 Nada, todo fuera Son espectre Feno Aunque nada Esto nada Tapa de filtro Me voy a quedar con una Esto más de lo mismo Me voy a quedar con dos No aguanto dinero Tengo ahora 38.000 Bueno pues hemos sacado No sé cuánto hemos sacado En fin Me daos el coche Y pues nada Como siempre os digo chavales Si os ha gustado el vídeo Like y no dislike Un comentario Lo que veáis en la descripción O en la descripción En la caja de comentarios Y el próximo día Pues es igual Reparamos este coche Así que nada Ya sabéis Donde nos vemos En el siguiente capítulo De Carmen Trae y Simulator 12 Así que nada Un saludo ¡Suscríbete al canal!